La urna se ve elegante El hombre se confundió Y mientras lo habían velado Él pensaba que se excluyó Eso es pura pasión Los dos prosa concojados Una mujer se lamenta Un curioso que no entiende Disimula una burla Amigos algunos son Pues no había quien lo vea Yo veo que falta el dinero Que a ellos les quedará La vida es un misterio El hombre rico murió Pero alguien en el cementerio Con los pobres se encontró Leclerc Para mí Toda la vida De la vida Suena Sonido Experiente Quédano El hombre rico Entre la vida Ese Te da Ese Con los pobres Gracias.